Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río Oh, dígame con tus alas que yo me muero de frío Si fuera papel volara Si fuera tinta escribiera Quisiera ser estampilla y en ese sobre me fuera Por debajo de la arena Corre el agua y no la vemos Como nos quisimos tanto y ahora nos aborrecemos Paloma, ve con violencia Dile a mi amor que me aguarde Que sufra y tenga paciencia Que volveré aunque sea tarde Paloma, ¿de dónde vienes? Subiendo y bajando loma Aquí se acaban cantando los versos de la paloma Paloma, ¿de dónde vienes? Paloma, ¿de dónde vienes? Paloma, ¿de dónde vienes? Pues laicans en exámen o por dictator